Vives del pueblo y traicionas al pueblo, simulador, violento, mentiroso y vulgar, ambicioso. Se trata de Marta Angélica Ojeda y Martín Nolasco. Marta Angélica Ojeda, una colaboradora cercanísima durante muchos años y expareja sentimental de Fernández Noroña, y Martín Nolasco, un colaborador también muy cercano, fotógrafo de Fernández Noroña y está con nosotros precisamente aquí en el estudio. Marta, Marta Angélica Ojeda, gracias por estar aquí. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Buen día. A ver, ¿por qué después de tantos años de colaborar e incluso de tener una relación personal, ayer irrumpen con esto? Lo que sucede, Alejandro, es que en los últimos meses, una vez que el diputado Gerardo Fernández Noroña, se sabe que tiene la posibilidad de ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, bueno, empezamos a percibir en él un comportamiento irregular, que no era la constante, no era la forma en la que él se desenvolvía en el trabajo legislativo y con los compañeros de la lucha, de la izquierda. Entonces, sí percibimos cómo se fue descomponiendo la relación. Se transformó. ¿Cambió? El poder, como lo dice el presidente de la República, el dinero es peligroso, ¿no? Y el poder, no todas las personas tienen la capacidad de soportarlo, ¿no? El poder y el dinero. Yo creo que perdimos al diputado Gerardo Fernández Noroña en el camino. Se subió un ladrillo y está desequilibrado. Pero las denuncias que hicieron no son poca cosa. Es decir, los diputados no ganan mal, pero se habla de que él recibió un sobresueldo de 90 mil pesos, que tiene varios familiares trabajando en su equipo de la Cámara de Diputados, cobrando del erario público. Así es, Alejandro. Nosotros, mi compañero Martín Nolasco y yo, interpusimos una denuncia a varias instancias de gobierno. Por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación, al INE, a la Contraloría de la Cámara de Diputados, a la Fiscalía General de la República. Interpusimos una denuncia por una serie de conductas que consideramos que son antijurídicas y conductas que estamos pidiendo a la autoridad que revise, que investigue y que proceda en consecuencias. Nosotros pensamos que se están configurando ahí casos de peculado, casos de corrupción, casos de dinero de procedencia ilícita. Él, como diputado federal, él es servidor público. Y a él, él se tiene que someter a lo que la Constitución dice respecto a la forma de proceder de los servidores públicos. Entonces, él tiene que acreditar de dónde vienen los recursos que él utiliza. ¿Ustedes saben de dónde vienen? ¿No tienen ni idea de dónde vienen? No, justamente fue una de las cosas que le comentamos al diputado, que le hicimos ver de dónde salían todos los recursos, de dónde salía ese dinero para hacer tantos viajes, porque nosotros tenemos acreditado que él en menos de un año hizo más de 150 viajes en la República Mexicana. Tenemos todo documentado. A ver, en un año, ¿cuántos viajes? Más de como 180 viajes. O sea, dos por semana o más de dos por semana. Viaja muchísimo. Y él dice, ayer lo comentó, pues no lo sabemos. O sea, el tema es que él mismo, bueno, él mismo ayer dijo en la conferencia de prensa que hizo en la Cámara de Diputados que a él lo apoyaban y lo financiaban los propios grupos que lo invitaban, sus simpatizantes, sus fans, en fin. Pero él como servidor público está obligado a declarar eso y tiene que transparentar el origen de esos recursos y tiene que dar cuenta a la autoridad, porque no sabemos si esos recursos, si ese amigo, si esa persona que los está invitando... Sí, ¿qué tal si es alguien que se dedica a la delincuencia? Del crimen organizado, exactamente. Y entonces él está incurriendo en una conducta que sí puede ser antijurídica, ¿no? Y puede ser un delito. ¿Y todo está documentado? Todo está documentado. Si me lo permites, más tarde te dejo aquí en la producción una USB con toda la información de lo que nosotros documentamos en la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la denuncia, la denuncia que hicimos ante esta instancia, con copia de todas las que les acabo de señalar. Y ese también es un acuse que mandamos a la Fiscalía General, porque la verdad es que sí tenemos temor fundado de que pudiéramos tener alguna repercusión en nuestra integridad física, mi compañero Martín Nolasco y yo, porque ustedes saben que el diputado Fernández Noroña es una persona muy violenta. Y están descubriendo las cosas desde que gana algo extra, ¿no? ¿Qué desencadenó todo esto? Desencadenó que justamente a finales del año pasado le hicimos el comentario de que, te digo, esto de que, de dónde sacaba los recursos, personalmente yo le señalé muy irritada que había personal en la oficina que no trabajaba, que cobra, que cobra en Cámara de Diputados. ¿Y son familiares de él? Además de los familiares, gente, asesores que están cobrando en Cámara de Diputados y que no están trabajando en la Cámara de Diputados. Aviadores, diga. Aviadores, también documentado, y además todas sus familias, cinco personas de su familia trabajando con él. ¿Cinco personas de su familia más cuántas personas adicionales que cobran sin trabajar? Tres. Tres más. Tres personas más. Ok. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto? Es decir, el sobresueldo de 90 mil pesos que recibe, que es para él, para su consumo personal. ¿Cuándo se supone que eso no se puede? ¿No? Que había un tope. No, bueno, no se sabe de dónde sale. Sí, no se sabe. Mira, sí tienen entrada de recursos. No sé qué tanto esto sea legal o legítimo. Él es vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Solamente por tener esa posición ya tiene acceso a más recursos económicos. No está claro. Es como muy discrecional, ¿sabes? Entonces, habría que preguntar a través de transparencia, pero preguntarle exactamente cuáles son sus ingresos netos y los ingresos que tiene por otro lado, porque no coinciden lo que gana con lo que gasta. O sea, hay un abismo entre una cosa y otra, y de ahí que nosotros estamos pidiendo que se transparente. Bueno, él mismo ha presumido en redes sociales algunos viajes. Se la pasa presumiendo todos los viajes. En fin, en distintos lugares, aquí en la Ciudad de México se le ha visto varias veces en restaurantes, en comidas en restaurantes de alto perfil. Bueno, él mismo ha dicho que no es austero, ¿no? O sea, se defiende, se cura en salud. Pero el tema no es eso. O sea, tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras. Aquí el tema es que no coinciden sus ingresos con sus egresos y que él tiene que demostrar de dónde viene ese dinero, porque es un servidor público. No es una persona común y corriente. ¿Qué tiene que ver el rompimiento de la relación personal con esto? ¿Qué es lo que él argumenta? No, gracias por comentarlo. Mira, este es un tema ya viejo, superado. O sea, yo tengo mucho tiempo divorciada, separada, de él y el padre de mis hijos, de mis hijas. No tiene nada que ver. Yo seguí trabajando con él porque él representaba un proyecto que encabezábamos, él lo encabezaba, y lo estábamos impulsando muchísima gente. Es un proyecto el que estábamos empujando. Justamente él traiciona ese proyecto, traiciona los principios de la Cuarta Transformación. Es un farsante. O sea, de verdad que los diputados, de verdad que la gente de la Cuarta Transformación tiene que revisar esto, tiene que ver transparencia. ¿En esta exigencia de cuentas y denuncias están solo ustedes dos o hay más personas? En las denuncias nada más estamos Martín Olasco y yo. Obviamente, a la gente le tiene miedo, Alejandro, le tiene miedo al diputado Fernández Noruña porque es muy violento. O sea, de verdad que hemos tenido resistencias y además la gente quiere conservar su trabajo, lo entendemos. Pero no importa, hay personas que trabajaron con él y que también fueron víctimas de este maltrato. ¿Tienen miedo? ¿Tienes miedo, Marta? Pues fíjate que no lo había yo considerado como tal, pero sí tengo de alguna manera porque ellos vienen, con todo respeto, pero vienen de... Ellos nacieron y crecieron en el barrio de Tepito. Tienen amistades, tienen contactos, además Gerardo está muy encumbrado, tiene amistades, tiene relaciones personales con autoridades muy importantes. No dudo que pudiera por ahí haber algún susto y demás. Sí, sí tengo temor fundado. ¿Y tienes pruebas también de que lo que estás diciendo no es mentira? Ya tenemos en una USB que se las voy a hacer llegar y que hicimos llegar también a las autoridades documentados videos, audios, capturas de pantalla, conversaciones, fotografías, de todo lo que les estoy diciendo. Está todo perfectamente documentado. Por eso es que nos atrevimos a hacerlo legalmente. O sea, lo de ayer no fue un evento propagandístico, mediático. O está sustentado en una denuncia y en todo un procedimiento legal porque queremos que se revise y que los diputados tomen medidas. No son impunes. Ya lo dijo el presidente de la República. Tienen que rendir cuentas y no puede haber impunidad. Somos un gobierno diferente. Estamos combatiendo la corrupción. Vamos a estar pendientes. Marta, permítenos seguir en comunicación. Sí, quiero decirte que rápidamente hay un tema muy delicado que ojalá ustedes lo puedan exponer en medios. Hay un tema ahí de secuestro, donde el diputado Fernández Noroña está involucrado. Es un tema familiar, es un tema muy grave. A ver, lo que nos estás diciendo es que Gerardo Fernández Noroña, el diputado, estuvo involucrado en un secuestro. Bueno, no soy la persona indicada para darte toda la información, Alejandro, pero yo lo llamo secuestro. Si tú quieres, sustrajo a su sobrina del domicilio familiar de la hermana menor. Su sobrina, una niña menor de edad, la sustrajo todo el fin de semana argumentando que la mamá no estaba capacitada para cuidar a su hija. Violentó y él, bueno, ojalá puedas hablar con ella. ¿Eso cuándo fue? Este fin de semana, que acaba de pasar. O sea, es un hombre muy violento. Está desquiciado. El poder creo que lo ha nublado. De acuerdo. Pues vamos a seguir eso. Gracias, Marta. Gracias por la confianza. Marta Angélica Ojeda, ex colaboradora.